Si pudiera volver la gloria que dejaste Cuando entre nosotros uniré Moraste haciendo el bien Entonces podría tal vez un poco Comprender el vivir por fin pueda entender Que como la altura de los cielos Aún más grande es tu amor Que como son propuestos los hay Aún más grande es tu amor desde que amanece Hasta que se pone el sol Jesús De mi gratitud Estoy lleno Con todo unicentro Te encantaré Cuál sea la dimensión eterna De tu gran amor En que experimentaste Muerte y dolor Solo para que pueda Con confianza entrar Para estar en tu presencia Siempre en tu gracia tal Como la altura de los cielos Aún más grande es tu amor Aún más grande es tu amor Como son propuestos los mares Aún más grande es tu amor Desde que amanece Hasta que se pone el sol Jesús Vivo agradecido Todo el tiempo Con todo unicentro Con todo unicentro Aquí cantaré Si pudiera contemplarte Hoy en majestad Sentado en tu cara Coronado real Me preguntaría ¿Cómo pudiste dejar El trono de tu reino Y a la cruz llegar Como las toreras De los cielos Y aún más grande es tu amor Como son propuestos los mares Y aún más grande es tu amor Desde que amanece Hasta que se pone el sol Vivo agradecido Todo el tiempo Con todo unicentro Aquí cantaré Vivo agradecido Todo el tiempo Con todo unicentro Aquí cantaré Y aún más grande es tu amor Gracias.